¡Aww! ¡Aww! El primer comentario, don Gustavo, que tenemos para hoy Migrantes que habitan sobre la margen derecha del río Guatapurí Danificados por la creciente que se está presentando en estos momentos Un total de 45 viviendas ubicadas en la margen derecha del río Guatapurí Han sido afectadas tras la creciente de este afluente Las viviendas son habitadas en su mayoría por familias de migrantes venezolanos Que hoy han quedado danificadas Se reubicaron en la entrada del barrio 9 de marzo Inicialmente eran 25 viviendas las afectadas Pero tras la caída de un árbol en la mañana de este martes La cifra ascendió a 45 Por lo que la zona fue declarada en emergencia Y los organismos de socorro pidieron desalojar el sector Ante los pronósticos de fuertes lluvias Los migrantes danificados esperan ayuda de organismos internacionales Y de la administración municipal Pues se han quedado sin un lugar donde vivir Lamentablemente por ser familias en mayoría migrantes Solo se conoce la presencia de los ediles Mas no de los concejales ni los diputados Nadie allí ha llegado a hacer acto de presencia con ayudas humanitarias Las autoridades municipales solo piden que salgan del área Mientras se está generando la necesidad en ellos Porque ahí hay niños, adultos y personas mayores de la tercera edad Manifestó Rafael Morales Líder de la población venezolana en ese sector Don Gustavo Es el primer comentario que tenemos para hoy Amables televidentes Preguntamos Como habitante de Valledupar ¿Cómo le parece a usted la situación de los habitantes de la margen del río Guatapurí? Haga su comentario y participe con nosotros Segundo comentario En el Cesar cerca de 2.000 familias Recibirán un auxilio económico al desempleo Bajo el decreto 801 del 4 de junio del 2020 Que establece nuevas disposiciones para el pago de subsidios de emergencias al desempleo Obviamente dado por la pandemia del coronavirus COVID-19 La caja de compensación familiar del Cesar CONFA Cesar Asignó 1.806 nuevos subsidios de protección al cesante Que serán con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia Por un total de 1.067 millones de pesos Los beneficiarios fueron seleccionados de la lista de espera de la primera convocatoria Llegando así a un 100% de las ayudas con 5.091 asignados en el departamento del Cesar Asimismo la semana anterior se abrieron nuevas postulaciones para los cesarenses Que aún no han accedido a este alivio Para llegar a más personas La asignación económica de este subsidio será de 160.000 pesos Por un tiempo de 3 meses Al respecto el director administrativo de CONFA Cesar Frank Montero Villegas Expresó su complacencia por haber logrado hacer extensivo este beneficio A casi 2.000 personas que estaban en una lista de espera Y que hoy gracias a un esfuerzo conjunto Entre el gobierno nacional y el sistema de compensación familiar Obtendrán esa ayuda Las personas beneficiadas recibirán notificaciones a través de mensajes de textos Para así redimir el pago de su primer mes en los puntos de super giro La lista de este cuarto grupo de beneficiarios está publicada en la página web www.confacesar.com ¿Cómo le parece a un Gustavo esta ayuda que llega en este momento? No, no, bien señor España De verdad que para todas las personas que están esperando el subsidio Y que sean beneficiadas Todo lo que venga para ayudar es muy bueno ¿Qué piensa de la ayuda que entregará CONFA Cesar por 3 meses a los cesantes? Haga su comentario y participe con nosotros Tercer comentario Mineducación subsidiará pruebas a ver Del grado 11 para estudiantes en Valledupar El Ministerio de Educación en compañía de la Administración Municipal Se darán al 100% las pruebas a ver 11 para 4.217 estudiantes De instituciones educativas públicas en el municipio de Valledupar El objetivo de este plan es Apoyar a los padres de familias en medio de la crisis por la pandemia Además, los jóvenes ya recibieron incentivos mediante elementos indispensables Para la educación de manera virtual Se les ha devuelto los costos que pagaron ellos por las pruebas a ver 11 Es algo que motiva a seguir adelante Cualquier apoyo que haga la Administración Municipal por el sector educativo Se llama desarrollo futuro El colegio salió beneficiado con 250 tables Y 400 sin CAR Entendemos la situación económica del municipio Y a nivel nacional Pero los esfuerzos en el sector educativo Van dando poco a poco resultados Dijo el rector del colegio Loperena Gonzalo Quiroz El funcionario de la institución educativa Hizo referencia al modelo de alternancia para las actividades académicas Y el cambio de aprendizaje cuando se efectúa en cuanto a la virtualidad En el caso de Loperena El colegio maneja cuatro plataformas Los profesores están capacitados Y los estudiantes también lo están Pero aún el modelo de alternancia iniciará el año entrante Para implementarlo Porque el modelo educativo virtual no es tan efectivo Como el presencial finalizó Diciendo el rector de la institución Loperena Aquí en el centro de la ciudad ¿Qué aprobación como televidente Usted que está escuchando los comentarios Le da en cuanto a la ayuda que se está emitiendo A través del ministerio Para los alumnos Y para los que se van a la prueba IFE Y que le estarán devolviendo su dinero Qué bueno poder hacer un comentario Respecto a lo que estamos dando a conocer Y cuarto y último comentario Don Gustavo El Cesar registra 114 nuevos casos De COVID-19 en un día Se está creciendo la ola de contagios Y muchos no están prestando atención a esto Se siguen registrando nuevos casos de COVID-19 en el Cesar El Laboratorio de Salud Pública Dio a conocer En la noche del día martes El 3 de noviembre 114 nuevos casos en el Cesar Para un total de 26.407 contagios En el departamento Los nuevos casos Se registraron así En Valledupar 95 En Pelaya 3 San Diego 2 Lo que es Chimichagua El Paso Las Aguas de Virico Pailitas El Copey La Gloria San Alberto Y Tamalameque Todos están de una unidad Bosconia 3 La Paz 2 En ese orden de idea Don Gustavo De los casos informados En el Cesar 23.718 Se recuperaron 1.718 Están aislados en sus casas 38 hospitalizados En sala general Y 108 en UCI Y 825 Lamentablemente Han fallecido La distribución Por municipios Está así Valledupar 95 Pelaya 3 San Diego 2 Chimichagua 1 El Paso 1 Jaraguay Virico 1 Pailitas 1 Bosconia 3 La Paz 2 Sucesivamente Están de a 1 Lo que es Agustín Codazzi El Copec La Gloria San Alberto Y Tamalameque Respectivamente Es lo que damos a conocer Ustedes Amores televidentes En estos comentarios Está usted haciendo Uso de los protocolos De bioseguridad Para evitar contagios Por coronavirus COVID-19 Es la observación Que le hacemos aquí De manera respetuosa Y prudente Para que usted esté siempre Al día En cuanto a los cuidados Porque ya estamos Don Gustavo Por parte nuestra Ya no nos cobija Aquello del pico y cédula Y nos tenemos que poner Nosotros En ese propósito Eran los comentarios Que tenemos para hoy Don Gustavo Gracias De verdad A los televidentes Por estar siempre conectado Con la sección De los comentarios Gracias a todas las personas Que nos vieron Gracias por hacer de nosotros Su canal favorito de noticias Les recordamos Que somos periodismo al día Para mantener a usted Bien informado Somos la voz De los que no tienen voz Y a todas las personas Usted sabe que puede Seguir viéndonos A las 9 de la noche 7 de la mañana Y 12 del mediodía Con el mejor noticiero De la región Gracias a todas las personas Que se conectan A través del Facebook A través de Youtube A través de Instagram Quien se suscriben Síguense suscribiendo Para que usted pueda ver Y si quiere ver La mejor programación Del municipio de Valladolid Baje la aplicación A través de Google Play O Play Store Como Canal JM Televisión Y usted va a ver La mejor Y la mayoría O la especial Transmisión De los programas variados Que tiene El canal JM Televisión Usted no va a ver Otro canal En el municipio de Valladolid Como el canal JM Televisión Está trayendo La programación Que nos hizo recordar Nuestra niñez Aquellas películas Señor España Como La Mujer Maravilla Volvió La Mujer Maravilla Al canal JM Televisión Cuando usted era joven y bello Don Gustavo No, sigo siendo joven y bello Señor España Siga creyendo Gracias a todas las personas Soy Gustavo Acuña Molina Y Juan Alberto España Para decirle Dios me los bendiga Hasta una nueva oportunidad Dios me los bendiga